Música Que hay amigos, amigas y gente curiosa de los youtubers O donde sea que suba esto ya saben que El lugar donde se suben esas cosas a veces puede variar Los resultados pueden variar Dependiendo del ánimo que tenga No, no se crea Ok, muy bien Vamos hoy a jugar unas partidas Vamos a aventarnos unas partidas Vamos a intentar hacer primero misiones diarias Ya saben, mi trauma con los niveles Y a establecer conexión con La neta no se quien sea la de la conexión esta vez Compra en máquina expendedora dos veces, muy bien Destruye estructuras en puestos de la OI Muy bien Prende fuego a un oponente Esa la voy a tener muy difícil Si es que me mete ya partida Listo, muchas gracias Fortnite No se como se esta escuchando Si me escucho raro es porque ando un poco enfermo El día de hoy Pero Ya saben Me gusta creer que si quiero el de contenido de algo Así que aquí estamos Y aquí estoy llorando Vamos a desmonetizar de una vez el video No, no, no ¿Cuál era la que desmonetizaba el video? Ah Ok, después de los bronzas que tuvo Creo que quedaría más ¿Dónde está? Aquí Lo siento, me gusta picar la cresta de la gente Soy una persona muy Tranquila Tranquila O eso creo O eso quiero pensar Así que Esta semana No sé No sé Cómo me va a ir en cuestión de videos Muy bien Vamos a hacer esto Vamos aquí A destruir este puesto del Ay no Ya está destruido Ok No hay bronca Vamos primero al Al A crear conexión Y ya después Y así vemos Eh Copio en máquina Destruye estructuras Ay caí un cristiano Mejor Vamos a destruir estructuras Hacemos la misión esa Y de ahí Si es que nos da tiempo Nos movemos hacia abajo No miren Arma ¿Qué es? Fusil Fusil de salto No sé por qué Siento raro A hacer esto En un modo de juego Que es sin construcción 3 4 5 6 Creo que había una misión De picar No sé cuántas veces En puntos débiles ¿No? En serio Si me escucho muy mal Disculpenme Destruye estructuras En puestos de la OI Según yo Contaban estos Así que A ver ¿Qué pasa? Ojalá Oca ¿Me lo están contando? No Creo que no me lo has contado Rayas Hay que ir hacia allá Hay que Hay que hacer algo A lo mejor Están nomás Haciendo una sola partida Así que Oh Alguien trae fusil Del tirador Genial Nos llevamos Estos huevos de pascua Los Estex A ver Según yo Tenemos el de Aquí al lado No te muevas ¿Por qué se mueve Tan rápido? Me va a matar ¿Verdad? Me mató Bueno Lo intentamos Vamos a salir Y vamos a otra partida No ando bien No ando bien No No ando bien Muy bien Nada más dos estructuras Oye No manches A ver Ocupo Caer ahí primero Para hacer lo de Lo de que me Ven Las misiones Y ya de ahí Ir a ver Que es lo que se tiene que hacer A lo mejor Si completamos Las misiones ¿Nónde está? ¿Dónde está? Esa canción ¿Por qué el autobús viene? Tiene que salir de acá, man O sea, si entiendo que esto es random Pero, que molesto Se buggeó ¿Dónde está? Muy bien, caemos ahí y nos vamos Sí, porque hay mucha gente Podríamos recibir las misiones y largarnos Miren, ahí está Justo Muy bien Está uno aquí Ah, ok, están en el agua Madre santa Ok, muy bien Vamos a intentar hacerlo rápido Me va a matar ese sujeto que me está a disparar y disparar, ¿verdad? Dos, me falta uno Ya lo vi Miren, ese desgraciado va a estar molestándome demasiado, man Amigo Corógate Vámonos de aquí Qué molesto Qué ser tan más molesto, en serio Creo que podemos ir para allá A ver A ver Me acuerdo cuando antes se buggeaba el sonido cuando ibas por el agua y se escuchaba todo así, video raro Uff Esto fue de hace varios años, ¿no? Hace dos años, ¿no? Digo Ah Muy bien Ah, miren un cofre Y entonces se lo ganamos, va Un subfusil No es de gran cosa Pero pues, ah Es algo Lo podré defender A ver Oh Lanzabuevos Muy bien A ver Uno Dos Creo que sí Ajá Llevo a estos que son más Ah, es una granada A ver Ya No se hizo, ¿verdad? Expendedora Ah Y una de reparación Qué asco Las de reparación son las que están en las gasilerías Por si alguien se lo pregunta Ahí hay un llamado A ver Adiós Bueno Ay ¿Es en serio? Estoy bien tronco En serio Bueno Me está yendo raro el internet Ay, quién sabe Solo espero que el odio no salga desagasado Porque entonces no voy a molestar Bien Fuerte A ver Aquí tenía Aquí tenía Ajá ¿Dónde está la siguiente misión? De estos sujetos Ay, reyes Tengo que ir a A los puestos de los siete Bueno Eso es lo que no se arriesga Ay, si busco un contrato Y que me avise Dónde hay gente Ah, perfecto Contregar No sé si ya Este otro sí me gusta Vamos a ver Ay, veo gente al fondo ¿Verdad? ¿Dónde? Así Exacto ¡Uy! ¡Señor! Ay Lo atropellado Discúlpeme Ay Creo que lo mate Hay una esculpía Vamos a comprar aquí Y Se supone Eso, ahí está Misiones raras Que da Fortnite En serio Compra aquí Haz esto Pon esto Quita esto O sea Son misiones fáciles Pero Si no las lees bien Te confundes Y vale que eso A ver Vamos a ponernos Al Intentar ponernos Al circo En esto Vámonos en el auto ¿No? No me interesa eso Espérense Quería haber visto Alguien Volar Ah, no Ahí está Nos movemos En el auto Vamos hacia allá Que la zona No ha cerrado todavía Y no sabemos Dónde está Entonces Vamos a Vamos a tomar estos Ajá Ajá ¿Cuál era la otra Misión Diaria? No, de esta no Diaria Prende fuego Un oponente Destruye estructuras En las cosas Estas de los siete Campamentos De los siete No sé si esa cuente Vamos para allá A ver si me cuenta Si me cuenta Ya la hicimos Si no Ni modo Vámonos Yo sé que es más tardado Pico Pero no quiero que me escuchen Disparar esta cosa Y no sé si me cuente Es en serio No sé si me vaya a contar Creo que no me voy a contar No sé si me Creo que no me contó Efectoriamente no me contó Este sujeto va a estar ahí ¿Verdad? ¿Cómo molestas, hombre? ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Bueno Vamos a la última Vamos a intentar una misión Obtenemos esto Y le damos Listo para Última Intento de misión De partida Y nos vamos Nos vamos De aquí Y jugémonos de aquí A ver cuánto A lo mejor La próxima semana Ya estoy en nivel 70 Entonces Es porque Les explico Hay formas de farmear Experiencia muy brutales Y formas de Como a mí Por ejemplo Hacer ¡Ay, miren! Una chapulín colorado ¡Qué bonita! Formas de hacer Que tu cuenta Sea Tu cuenta de Epic Games Sea autosustentable Metiéndole Solamente una vez Mil pagos ¿Le damos las gracias A ese sujeto? ¿Cuál es la misión ahora? Inflige daño a oponentes Mientras estás en un vehículo ¡Qué gracioso! Establece comunicación Vamos a establecer Una comunicación acá ¡Ay! Y ahora sí pones El Autobús hasta acá ¡Qué gracia! Prende fuego No ponente Destruye estructuras Muy bien Vamos allá Última Último intento Establecemos comunicación Intentamos hacer la misión Y nos vamos de ahí Regularmente las misiones No son tan raras O sea Como esta de los De los scanners Son de las misiones Más simples que hay Pero el problema De esas misiones Es que como es inicio De la semana Todo el mundo Quiere hacer las misiones Aquí está Vamos a coger ¿Es en serio? ¡Ay! ¡No manches! O sea Que tengo que ir a proteger Un dron ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¿Ya? Ven Les dije que eran Misiones fáciles A veces Y a veces Salen con cada cosa Muy bien Tenemos una pistolita Y un subfusil Ocupamos de hacerlo Del derribar Destruir Cosas de los siete El que más tengo cerca Es este Pero ese es A donde estábamos ¿No? Va Vamos a ver Que Que podemos hacer Podríamos ir hasta acá Intentar ir hasta allá Tomamos un auto Y nos vamos hasta allá Directo Disculpe si escuchas Oídos latinoamericanos Afuera ¡Ay! No sé Son las perros chubueñas Este está abierto Podríamos intentar Buscar un auto Ah, mira Un taxi Vientas Un taxi Espero que no esté Ah, no No está Ah, qué bien Qué faltó Nos vamos a echar esto Y vamos por el taxi Sí llega Sí llega Sí llega Sí llega Tiene gasolina suficiente ¡Ay! Estoy bien tonto Y tengo un sujeto Atrás Vámonos directo Vámonos directo Igual la zona va a cerrar Acá de este lado O sea, vamos en contrazona Así que Nos podemos llegar a topar gente ¡Ay! No, no, no ¿Qué hice? ¿Por qué me salí? ¿Por qué me salí? ¡No! ¡Señor taxi! ¡Venme! ¡Qué idiota! Vámonos A ver Aquí está más goteado que nada ¿No? ¿Cómo subo? Bueno Vamos a tomar el taxi Y nos vamos Qué tonto Qué tonto ¿Por qué? ¿Por qué suena el claxon? Corre, bobón El problema es que está destruido ¿Aquí hay gente? ¿En serio? ¿Hubo gente aquí? Muy bien ¡Ah, mira! Todavía ese tiene un poco más de cosas A ver Vamos a picar aquí Uno, dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Ahí está Este ya está quemadito Vamos a Cinco Sí, sí, sí Nos va a contar Seis de veinte Y... ¡Fuera abajo! Espero que sí cuenten las veinte Sí, ahí está Qué bien, ¿eh? Me llevo esto Y nos vamos derechito Por aquí hubo gente, ¿no? Aquí hubo peña Oh, oh Voy a bajar ese cuatro Sí, vámonos así ¿Qué es eso? Ah, para... Arreglar Nos faltan dos cosas Una Quemar a un oponente Dos Ah, no, nada más es una A lo mejor hay que ir a recoger el dron Pero no, no vamos a enfocarnos en eso Aquí irnos Primero llegamos a zona Aunque me tienta Eso de Tomar un auto E ir por él O sea, por el vato que está disparando Al fondo Alto impulso de idiotes Muy bien A ver Aquí hubo gente Aquí se estaban agarrando consigo La alegría Este revólver me interesa Miren Uh-oh Oh, no, sí, sí, sí Este bien, este bien, este bien ¿Queda tiquito? Dos Tres Nos movemos Vamos a movernos de aquí Ay ¿Por qué no se agarra? Ah Muy bien Creo que esos eran NPCs Lo estoy seguro ¿Eran guardias? Oh, no No eran guardias Uy Uy Señor Ah, qué perro Qué molesto Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Bueno, sí, hicimos los 100 de daño Así que Hasta aquí el video de hoy Nos vemos la próxima semana Con más red Con más misiones de Fortnite A ver si subimos de nivel A ver si ya para la próxima semana Está yendo a nivel 70 Y pues Eso es todo Eh, si me escucho un poco mal Si no hice mucha Mucha faramalla Es porque ando Sí ando un poco mal Así que Les pido una disculpa Y Bueno Eso sería todo Cuídense Ya saben Yo soy Samu Y Jueguen mucho Nos vemos en la isla Adiós Adiós